¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la introducción. Mi nombre es Mario Bincha Castro. Yo tengo una empresa de digital, de marketing digital, y también doy clases en una institución, de un instituto en Lima. Hoy me toca hablarles sobre un tema en particular, que bien ya seguro lo han escuchado, se maneja bastante en el medio, que es el tema de la transformación digital, pero lo voy a enfocar más desde el punto de vista de las redes sociales. ¿Cómo debería enfocarse para un empresario desde la perspectiva de la perspectiva de un emprendedor, de alguien que quiere que su empresa empiece a tener protagonismo en las redes sociales? Entonces, básicamente vamos a hablar de eso el día de hoy. Igual tengo ahí la sala de chat que comentaba hacia el inicio para algunas preguntas que son al final, pero igual si tienen alguna duda o consulta las pueden generar. El primer punto sería básicamente definir un poquito de qué va el tema de la transformación digital. Primero entender un poco que transformación digital no solo es que la empresa tenga presencia en internet, que eso se puede asumir a veces con el tema de tener una página web o tener ciertas redes sociales. Digamos que la transformación digital es mucho más que eso. La transformación digital va desde el medio o los medios que nos permiten llegar a este público, a estos clientes y a proveedores también, a través de los canales digitales que pueda manejar la empresa. Eso también implica que el personal, que las personas que elaboran en la empresa, pues estén lo suficientemente capacitados para manejar no solo esas herramientas, sino también un lenguaje comunicacional orientado más al tema digital. Si bien, digamos que en algunos años con el tema de la pandemia se acentuó más la posibilidad de que las personas tengan que conectarse, tengan que comunicarse a través de medios digitales, ya era una tendencia el hecho de que muchas empresas vean en el tema digital una herramienta más eficiente, más rentable en algunos casos para producir mucho más, mucho más, ¿no?, para ser mucho más eficientes al momento de producir algún bien, algún servicio. Por lo tanto, ese tema de la transformación digital, pues, básicamente, va de la mano con la tecnología. ¿Qué tanto nosotros como emprendedores, las personas que empiezan a dar sus primeros pasos en el tema digital, pues, tienen ese enfoque, ¿no? Digamos que en este momento hay empresas que sigan manejando el tema, voy a decirlo de alguna manera, documentario o administrativo, a través de oficios, memorándum, ¿no? Y todo eso ni siquiera de manera virtual, es decir, por un correo electrónico. Lo siguen haciendo a través de documentos impresos. Y eso, en realidad, se puede decir también que es algo del siglo pasado, ¿no? Ya digamos que la forma de cómo lograr el mismo objetivo no implica utilizar el mismo medio, y me refiero al impreso. Entonces, si nos damos cuenta con ese tipo de ejemplos de que nuestra empresa puede ser mucho más productiva, manejar mejor los tiempos y hacer que las personas se comuniquen entre sí de una manera más eficiente, con las herramientas que nos brinda el mercado, pues, definitivamente vamos a hacer que nuestra empresa esté más acorde con la transformación digital, ¿no? Si seguimos haciendo prácticas o teniendo prácticas del siglo pasado, pues, definitivamente la competencia va a sacar ventaja de eso y vamos a perder. Entonces, lo que se quiere acá es básicamente tener una opción y una visión de cómo funciona el mundo digital actualmente y cómo sigue cambiando, ¿no? Ya le voy a comentar un poquito de chat GPT o de chat GPT, ¿no? De cómo esto también es algo que los empresarios deben aprovechar. Bueno, entonces, digamos que la transformación digital está orientada a todos estos procesos que pueden manejar el negocio, que puede manejar el emprendedor, con el objetivo de volverse mucho más productivo, con el objetivo de que sus tiempos sean más eficientes. Y esto, ¿cómo se encaja o cómo se puede integrar con las redes sociales? Pues, de una manera muy simple, ¿no? Tampoco es que sea algo tan sofisticado, tan avanzado, ¿no? El tema de manejar redes sociales, pues, básicamente empezó con un tema, o sea, con una forma de comunicación de las empresas con sus clientes, pero digamos que también hay un aspecto a considerar de, básicamente, comunicación, ¿no? Y ahí es donde entra en los negocios, como pieza fundamental, creo yo, las áreas de marketing o de comunicaciones, ¿no? No siempre, no siempre hay que, se asocia a veces con el tema de la tecnología al área de sistemas, y por lo tanto el área de sistemas tiene que ver los contenidos para las redes sociales o para los canales digitales que maneja la empresa. En este caso no, en el caso de las redes sociales y también de la página web, se deben entender como canales digitales de cara al negocio, de cara al público, pero con una presencia, con un... con una principal función, y en este caso, como les digo, viene por el lado de marketing o de comunicaciones, de elaborar mensajes, claro, directos, vendedores, hacia el usuario final, en este caso hacia el posible cliente, ¿no? Entonces, digamos que ahí también tenemos que tener claro quién es la persona idónea en el negocio para plantear un plan de comunicación, para plantear o planificar, ¿no? Lo que se denomina también es esta guía, este plan de marketing que pueden tener y deben tener todas las empresas al momento de iniciar, digamos, actividades, cooperaciones en el tema digital, ¿no? No es algo que en las redes sociales sea muy improvisado, ¿sí? Puede empezar así, tal vez, ¿no? Alguien por, digamos, dar sus primeros pasos, quisiera hacer sus propias publicaciones, generar su propio contenido, ¿no? Pero es como muchas de las cosas que funcionan en el mercado, es decir, hay personas, ¿no? Profesiones que se encargan de determinada acción, de determinada actividad, y lo que estoy diciendo es que las actividades que se realizan en las redes sociales están relacionadas a personas que tengan que ver con la comunicación de las empresas, que tengan que ver con el marketing de las empresas. Entonces, eso también hay que, digamos, tenerlo en cuenta al momento de captar perfiles, captar trabajadores, ¿no? colaboradores para los negocios que tengan el perfil idóneo para que nos puedan apoyar, que puedan sumar. Bueno, y entonces, esta parte de las redes sociales, pues, básicamente se vuelve un ingrediente indispensable, ¿no? Es un ingrediente que nos acerca de manera rápida, de manera literal, en la palma de la mano de los usuarios, podemos estar las 24 horas del día, y al ser un canal digital, las redes sociales, pues, digamos que son o nos permiten que la marca, que es un negocio, puede estar en cualquier momento, ¿no? Digamos que con un mensaje, con un producto, con un servicio, en el momento, en el instante, con el cliente, ¿no? Entonces, esa es una herramienta que de repente no se valora mucho, no se entiende mucho, pero que si nos damos cuenta, pues, realmente eso hace 20 o 30 años era algo impensable, ¿no? Querer hacer publicidad para que la mitad de un país, o cierta cantidad de personas o miles de personas se enteren de que mi negocio existe, básicamente tendría que pensar en medios masivos, televisión, radio, y eso era muy caro. En este momento sigue siendo caro, en realidad. Ahora no. Ahora con las redes sociales, los empresarios, los emprendedores, ¿no? Los negocios pueden estar, como les digo, a un clic de distancia, literalmente en la palma de la mano de los clientes, ¿no? Pero ahí va a depender, pues, del mensaje, del tono de comunicación que usen, ¿no? Y cómo presenten sus productos. ¿Por qué? Porque están compitiendo con otras empresas. Entonces, lo que yo voy a tratar ahora de puntualizar es cómo se visualiza este ecosistema digital. Vamos a hablar un poquito de cada red social, ¿no? Y cómo enfocarlo desde nuestro negocio y luego también ir un poquito con la planificación y al final con las funciones de estas personas y cuando nos rodeemos de estas personas capacitadas, poder elaborar un plan de comunicación, un plan de marketing digital, correcto. Hablemos un poquito de ecosistema digital. De repente es algo que también se ha escuchado, pero que de repente no se comprende a qué nivel, ¿no? Es decir, todo lo que vemos alrededor de un negocio forma parte de un ecosistema digital. La página web, las redes sociales, el app, el descargo para realizar alguna actividad financiera o no o básicamente para solicitar algún servicio forma parte del ecosistema digital. Y acá lo que tenemos que puntualizar cuando nosotros, digamos, somos parte de un proyecto, ya sea propio o empezamos con un proyecto colaborando o nos contratan en un proyecto de negocios, que también puede ser la exportación, digamos que debe haber un análisis, ¿no? Un análisis de qué canales digitales tiene el negocio en ese momento, cuáles son las funciones que cumplen o la función que cumple cada canal digital, y luego ver básicamente cómo funciona, desde la integración con la parte comunicacional, del medio, del soporte que yo genero, ya sea a través de una imagen, de un video, ¿no? Del tono de comunicación que le puedo dar a esa imagen o a ese video, ¿no? Y la respuesta que yo quiero o pretendo tener del usuario y al final la respuesta que obtengo, que puede ser diferente, yo puedo querer que el usuario me reconozca como una marca líder en el sector textil y al final la respuesta que tengo del usuario es que piensa que es una marca de productos económicos, ¿no? Y no necesariamente que sea bueno, básicamente me puede relacionar con un tema más de precios económicos. Entonces, todas esas cositas forman parte del ecosistema digital, sí, pero creo que lo que quiero agregar también es que no solamente son los medios, es decir, no solamente me debo enfocar en que si tiene una página web, si es que tiene redes sociales, qué tipo de redes sociales tiene, si tiene una app, ¿no? sino que hay otros medios, o sea, más allá de los medios, hay soportes. Y es algo que también debemos considerar. Los soportes iniciales para el tema del ecosistema digital, digamos que todos los hemos relacionado al tema móvil, ¿no? Al celular, y cada vez hay mejores y mucho más modelos con respecto al tema de modernidad, ¿no? Es decir, oye, este celular ahora tiene más capacidad, más espacio, más memoria para el tema de velocidad, ¿no? Tiene más cualidades. Lo mismo sucedería en una laptop, ¿no? En una desktop, en un computador de escritorio, de repente, esa laptop o esa desktop me permite que sea más rápido el hecho de que yo pueda navegar o contactar o básicamente por haberme contacto con la empresa. Pero ahí estamos hablando solamente de dos dispositivos y cada vez hay más. Y esos dispositivos también son parte del ecosistema digital y por lo tanto también los debo considerar. Entonces, lo que quiero decir acá es que muchos de nosotros asumimos de que el contenido lo van a ver, más del 90% del contenido que se consume en canales digitales es a través de dispositivos móviles. Pero ojo que también hay otros canales como la televisión y no me refiero al formato de televisión convencional que hemos estado teniendo hace más de varios años sino de que muchas de las personas consumen contenido digital a través de otras plataformas pero desde un televisor. Hay personas que se conectan a YouTube y básicamente pueden ver ese tipo de contenido ya no en su celular tampoco en su laptop sino en el televisor como en su casa de repente de 32, de 42, de 800 pulgadas no lo sé pero estoy considerando ese dispositivo y si quiero que mi marca que mi empresa tenga presencia pues tendré que considerar cómo se ve mi publicidad o mi anuncio en ese tipo de dispositivos. También ocurrirá el tema de oye ya tengo mapeado el tema de los celulares tengo mapeado el tema de de las laptops de las desktops ¿no? y también de los televisores ¿qué otros dispositivos se vienen? ¿qué otros dispositivos el usuario va a tener en algún momento los famosos relojes inteligentes ¿no? que con ciertas limitaciones pero básicamente también me permiten conectar mi internet mi marca podría llegar a través de un de un mensaje al reloj del usuario ¿qué es lo más conveniente cuando llega al reloj del usuario? ¿texto? tal vez no sea lo más conveniente tal vez un audio ¿no? que pueda escuchar que pueda que pueda captar en ese momento tener el mensaje o lo que yo quería transmitir pues lo pueda tener a través de ese dispositivo no tendrá el celular no tendrá un laptop pero sí tiene un reloj entonces los dispositivos también forman parte del ecosistema del ecosistema digital y bueno lo que viene acá ya un poquito es oye ¿qué me conviene para para mi marca? ¿me estoy iniciando? ¿quiero llegar a otros países? ¿no? quiero que mi que mi negocio crezca ¿y qué es lo que más me conviene? ¿un sitio web? ¿una aplicación? ¿solo las redes sociales? acá lo lo voy a plantear solamente en estas dos en estos dos canales por decirlo de alguna manera digamos que el sitio web las clásicas páginas web obviamente se pueden ver a través de un dispositivo de un dispositivo celular lo que define acá un poco es el tema de la funcionalidad en una página web puedo tener n opciones 5, 10, 20 o 30 o muchas más y entiendo que el usuario tiene ese tiempo tiene esa predisposición para poder navegar en esas 20, 30 opciones con mucho contenido sin embargo en un aplicativo móvil digamos que lo que impede es más la funcionalidad voy a poner un ejemplo en el rubro o en el sector financiero si yo ingreso a una página web de un banco pues en la página web podré ver todos los productos bancarios ¿no? tanto para empresas como para personas cuentas de ahorros CTS tarjetas de crédito ¿no? una infinidad en la banca por internet si es que yo ingreso desde el aplicativo móvil el usuario no está esperando eso o no solo está esperando tener esa información un ingreso a un aplicativo básicamente porque le permita realizar transferencias hacer pagos ¿no? básicamente funciones más puntuales imagínense que el negocio piense o crea que lo mismo que tiene la página web es lo mismo que tiene que publicar en un aplicativo estaría duplicando la información estaría utilizando un medio donde el usuario no necesariamente está buscando ese tipo de información ¿no? entonces ahí hay que hacer la diferencia y escucho a veces muchas veces escucho muchas veces perdón el hecho de quiero tener una las empresas quieren tener una porque está de moda porque todo el mundo lo tiene la competencia lo tiene y no necesariamente sea tal vez lo más lo más conveniente lo más eficiente para el negocio realmente las aplicaciones deben cumplir más que un tema informativo una funcionalidad y bueno ahí encontraremos varios casos varios elementos vamos ahora un poquito con las redes sociales y cómo se enfoca esto con cada negocio hablemos de Facebook inicialmente desde la red social que tiene el liderazgo de usuarios conectados de usuarios conectados a su internet ¿no? y uno cuando esa empresa o cuando tiene ese punto de vista más empresarial pues digamos que no no lo debe ver digamos como 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 lo que hacemos nosotros ¿no? en el día a día como si fuese nuestra cuenta personal a mí me gusta ¿no? yo creo ¿no? pero básicamente un punto de vista personal y en redes sociales sobre todo cuando uno es empresa pues lo que a uno le gusta queda de lado y lo que tiene que primar es lo que quiere o le gusta al cliente y ahí hay dos cositas para aclarar ¿no? lo que le gusta o lo que quiere el cliente es una cosa y lo que necesita es otra y a veces los clientes los usuarios en internet no necesariamente saben lo que necesitan si les puede gustar algo ¿no? oye el producto está bonito o parece interesante pero realmente lo necesito y a veces ese tema de cómo mostrar el producto pues cada red social tiene sus características peculiar lo que voy a hacer ahora es tratar de relacionar un poquito dónde me conviene estar si fuese por un tema imagínense de presencia de marca de notoriedad porque sé que en Facebook hay la mayor cantidad de personas conectadas más usuarios no solo en el mundo en Perú también tal vez estratégicamente me sirva tener Facebook ¿no? y lo digo porque a ver voy a apoyarme acá compartiendo la pantalla es Incafarma ¿no? una marca una empresa ¿sí? y eso está orientado a usuario final con los productos pues imagínense que quiero buscar una empresa digamos más orientada al tema B2B ¿no? al tema de maquinaria pesada yo no podría creer de que hoy la maquinaria pesada pues no no es algo que se venda por Facebook ¿no? las personas no van a ingresar a una cuenta en Facebook y pedir pues dos cargadores frontales ¿no? entonces o como si podrían buscar en una farmacia o en otro rubro ¿no? de pedirlos por internet de hacer un pedido y a veces hasta un pago hay empresas que básicamente tienen presencia en internet y en este caso en Facebook no porque sepan o estén seguros de que los usuarios van a comprar el producto lo hacen básicamente porque dentro de su estrategia de marca dentro de su estrategia de presencia de marca pues tienen que estar ahí ¿y por qué? ¿no? porque los usuarios van a buscar la marca van a buscar los productos o servicios y tu marca tiene que aparecer ahí ¿no? entonces ¿por qué? porque ustedes ¿no? cada usuario cuando ha querido cuando ha querido buscar algún producto o algún servicio no solo recurre a Google a hacer una búsqueda sino también recurre a las redes sociales así como en Facebook como en Instagram como en TikTok yo puedo buscar algún producto o algún servicio o a veces hasta una marca entonces si se dan cuenta en esta en esta en este fanpage digamos que los contenidos no están muy orientados al tema de vendernos sus productos ¿no? es un tema más de branding tal vez y y está bien ¿no? tiene una cierta cantidad de seguidores ¿no? 358 mil es bastante y básicamente eso ¿no? lo hacen por un tema de presencia de marca entonces si alguien pregunta qué tan bueno qué tan conveniente sería tener como que mi empresa tenga presencia en Facebook yo no la descartaría si bien en algunos casos como en este no puedo encontrar algún producto alguna maquinaria en particular no significa que las personas van a entrar al chat ¿no? o me van a dejar un comentario preguntándome por el precio de ese producto lo más probable que este tipo de cierre de venta se maneje en otro en otro canal ok sí que empieza bueno entonces Facebook se debería ver se debería entender más como como un canal donde mi marca puede tener presencia digamos donde otros usuarios podrían buscar mis productos y ahí tenemos otros activos digitales tenemos marketplace ¿no? tenemos otros activos pero pero creo que es una buena opción todavía en este momento considerar a Facebook como parte de la estrategia de canales digitales de un negocio cosa diferente podría ser con Instagram y ahí ¿por qué digo que podría ser diferente en el sentido del público? porque aquí ya nos vamos a encontrar con otro perfil digamos que en Facebook podríamos tener algo mucho más variado diferentes edades de repente con un perfil mucho mucho más adulto ¿no? jóvenes o muy jóvenes ya no están en Facebook no es atractivo el contenido la forma de consumir el contenido no lo es a diferencia de Instagram que tal vez sí lo sea ¿no? y ahora el tema de rango de la podría ser lo que define a joven digamos que Instagram presenta contenidos si es el caso de mi negocio de mi marca contenidos lo voy a decir de manera más más limpios es decir donde el diseño sobre contenido digamos que prime la la imagen el video pero de una manera más más sensorial ¿no? y luego hablaré de tonos de comunicación pero los contenidos que yo muestro en Instagram o que las marcas muestran en Instagram tendrán que tener ese tono de comunicación trataré de no hacer diseños muy muy saturados ¿no? poniendo muchos textos o objetos sobre sobre el diseño sobre la sobre la imagen o el video y básicamente que la imagen hable sobre el producto o servicio que ofrezco ¿no? es decir que esa imagen pueda transmitir lo que yo quiero vender lo que yo quiero comunicar ¿no? con el cliente ¿qué tipo de perfil o público vamos a encontrar en nuestra red social? hay una tendencia con un público más femenino y por lo tanto si hay rubros que tienen como público como target a las mujeres pues instalan tal vez sería la red idónea para publicar sus contenidos para tener presencia de marca para poder publicar algunas promociones algunas ofertas ¿no? entonces digamos que desde ese punto de vista las empresas podrían manejar la red social con esa con esa con esa consideración siempre me preguntan también ¿es bueno tener todas las redes sociales? no creo que la primera pregunta que uno debe hacer es si la empresa está en la capacidad de poder gestionar y generar contenido para todas las redes sociales que va a tener y es más y no solo debería hablarse de las redes sociales si tiene una página web pues también hoy hay una persona que me pueda generar recursos contenidos para esa página web en muchos de los casos a veces la información que se publica en la web termina en las redes sociales o viceversa entonces digamos que Instagram podría mostrar la información de manera más más limpia no tan saturada otra red social que también es importante para los negocios y esta de repente ya viene con un perfil totalmente diferente a las dos primeras sería el caso de LinkedIn o LinkedIn esta red social tiene otro objetivo las personas que ingresan recuerden son personas siempre las que están en las redes sociales digamos que el objetivo no es básicamente un tema de de compartir contenido de lo que almorcé lo que desayunó la empresa o que hay individuos sino un poco más orientado a hacer negocios con otras empresas pero otra vez individuos y una gran ventaja que puede tener LinkedIn es que el primer objetivo o la primera acción por la que las personas están en esta red social básicamente es por un tema laboral o profesional ¿no? que básicamente o como se inició digamos que compitiendo con estas plataformas donde uno podría cargar sus currículos ¿no? y exponer su hoja de vida para que otras empresas puedan puedan conocerlos y reclutarlos pero también ahora con un objetivo mucho más racional si Instagram era algo mucho más sensorial pues el contenido que yo encuentre en LinkedIn si soy empresa si quiero mostrarme pues debería tener un tono de comunicación mucho más racional orientado tal vez a números a datos estadísticos a crecimiento de la empresa a la tecnología que estoy invirtiendo para captar para captar clientes o para mejorar mi producto o servicio entonces digamos que ahí si me conviene me conviene tener presencia en esta red social ¿no? entonces cada red social tiene sus propias características cada red social va a tener siempre digamos que la forma de transmitir un mensaje de comunicación lo que nosotros debemos tener claro es cuál es la que más le conviene a mi negocio y como dije al inicio si tengo recursos y la capacidad para generar contenido para esa red social ¿podría ser bueno replicar el mismo contenido en todas las redes sociales? no lo creo me parece que se debe adaptar el mensaje para cada una de las redes sociales y por lo tanto pues eso hace la diferencia para que cada negocio y cada usuario que los empiece a seguir como empresa en internet no es que yo sigo a tal empresa en Facebook en Instagram en LinkedIn en TikTok ¿no? y es el mismo contenido lo más probable es que hay un contenido diferente y por eso sigo esa empresa en esa red social porque el contenido que ofrece en esa red social es de valor para ese usuario no siempre debe ser lo mismo algo que también es ventajoso en LinkedIn sería que yo puedo conocer con nombre y apellido qué persona es la que toma la decisión en ese negocio ¿no? ahí puedo encontrar al nombre con nombre de pedagogía el nombre del gerente de logística de compras ¿no? o de repente al coordinador de marketing y entonces me permite tener un primer contacto un primer acercamiento con esa persona porque imagínense yo quiero vender a todo el mundo pero no sé quién ¿no? y puedo estar captando correos y referidos pero pero acá de repente en LinkedIn puedo encontrar como les digo cuando me he pedido a la persona que tome la decisión y de repente si he hecho una red de contactos puedo tener algún amigo en común que me pueda ayudar a contactar a esa persona entonces LinkedIn se usa o tiene su objetivo más empresarial ¿no? más más formal en el sentido de cómo contactar a los usuarios hay diferentes estrategias para eso también hay un tema público también pero digamos que si es que queremos tener presencia en esa red social debe ser podría tener esas características si estoy apuntando al extranjero pues lo más probable es que termine haciendo contenidos en diferentes idiomas tal vez ¿no? o dependiendo del objetivo que tenga el negocio pero ya cuando apunto al extranjero digamos que ya no solo me quedo con el contenido local o pensando que mi público era local sino digamos que más internacional y eso es lo que permite en las redes sociales eso es lo que permite la tecnología y la transformación digital ¿no? poder llegar a más personas en Whatsapp acá digamos que tiene dos características como canales digitales de un negocio como parte de la transformación digital muchas de las empresas han adoptado a Whatsapp como parte de su herramienta de trabajo ¿no? y para una empresa pues la forma de comunicación actual real de manera directa es Whatsapp ¿no? a veces tienen más contacto comunicacional con sus trabajadores con proveedores a través de Whatsapp que a través de teléfono eso es una realidad y por lo tanto pues si es un canal de marketing directo porque acá no es que estoy mandando un mensaje a un grupo de personas que también puedo ¿no? pero estoy puntualizándolo por la razón inicial de la creación de Whatsapp era básicamente la comunicación directa ¿no? es a través de dos personas dos usuarios que necesitan información de manera directa y por lo tanto cambia la estrategia ¿no? no podría ser lo mismo el mismo contenido que utilice en Facebook en Instagram en LinkedIn asumiendo que son canales masivos que es lo que yo publique público o sea todo el mundo lo puede ver en Whatsapp yo podría manejar información mucho más puntual mucho más precisa para un cierto grupo de usuarios o tales solo para un usuario y por lo tanto mi estrategia cambia acá la analogía podría ir con el tema de los correos electrónicos otro canal de marketing directo donde yo llego con un mensaje al usuario con una oferta con un descuento porque sé que ese usuario conoce la marca o me ha dejado sus datos para que yo le pudiera enviar información lo mismo sucedería en Whatsapp ¿no? tengo el teléfono ya no el correo tengo el teléfono de este usuario que en algún momento me ha tenido que brindar ¿no? porque si yo cojo teléfonos de bases de datos o de algún medio que no me ha proporcionado esa información lo más probable es que termine bloqueando mi número de Whatsapp entonces para los negocios es importante que la captura de esa información de esos teléfonos de esa base de datos sea real sea a través de medios que el usuario ha brindado ¿no? te ocurre que hay un tema legal también con eso de protección de datos ¿no? de publicidad y gracias no insista a través de copy ¿no? pero digamos que es muy 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 complejo ¿no? entonces cuando yo quiero utilizar estas estas redes sociales sobre todo el caso de Whatsapp pues tengo que tener en cuenta eso y ante el Whatsapp voy a encontrar dos aplicaciones la que usualmente conocemos ¿no? Whatsapp y Whatsapp Business que sería la del negocio ¿por qué se sugiere utilizar Whatsapp Business? porque tiene más herramientas que Whatsapp herramientas que me permitan brindar mensajes en ausencia me permite vincular una tienda o productos de mi tienda Whatsapp también es parte de Meta ¿no? es decir Meta que Facebook Instagram también es Whatsapp entonces están integradas ¿no? puedo poner etiquetas para hacer seguimiento a algunos usuarios digamos que tiene muchas más ventajas ¿no? entonces si un negocio quiere tener presencia en internet a través de una comunicación directa Whatsapp sería una opción para manejar ese mensaje directo con el usuario ¿sí? Telegram sería otra opción pero no voy a hablar de eso ahora ya para ir cerrando con las redes sociales más famosas o más conocidas YouTube sería otra ¿no? YouTube así como Facebook que son de las más conocidas con las que más tiempo se tiene en internet digamos que casi la mayoría ha consumido algún algún video de YouTube si queremos buscar alguna información en cualquier rubro en cualquier género ¿no? música películas aprender algún tutorial terminamos viendo YouTube entonces creo que es una red social que sí que sí se puede considerar como canal como canal digital de un negocio pero igual ¿no? sin cerrar los recursos tendré contenido tendré la persona que me permita generar videos de manera frecuente ya sea a través de un formato tradicional como es el formato horizontal o formatos verticales como es lo que está de moda y YouTube también lo permite a través de sus shorts o historias cortas que uno puede manejar de manera vertical o tal vez no y si la respuesta es no y entonces ya no considero YouTube tal vez la pueda considerar solo como publicidad ¿no? entonces ahí es importante tener tener clave el hecho de para qué me sirve esta red social sé que es masiva sé que todo el mundo o la mayoría se conecta una vez al día para ver algún contenido y bueno puedo anunciar puedo hacer que mi marca aparezca ¿no? si voy a generar contenido permanente pues valdría la pena tal vez tener un canal ¿no? y generar ese contenido permanente pero ojo que eso también es no es fácil hay que tomar sus procesos hay que hay que tener varias consideraciones y por último y no menos importante TikTok ¿no? hace muy poco ya permite que las empresas puedan gestionar a través de sus cuentas en Perú la parte publicitaria ¿no? es decir que ya no se necesite un intermediario ¿no? que uno creando así como Facebook tiene su cuenta personal puede tener la cuenta de la empresa una empresa y generar sus campañas ¿no? y eso que me permite pues llegar a muchas más personas recuerden que los contenidos en TikTok se vuelven virales mucho más rápido contenidos orgánicos pueden llegar muy fácilmente en tres días o menos a medio millón de personas ¿no? sin publicidad o sea me refiero a si es un buen contenido pues puedo llegar a esa cantidad de personas sin ningún problema con publicidad pues obviamente también también puedo lograr el mismo el mismo objetivo lo que importa acá es un poco el hecho de qué tipo de contenido voy a ofrecer todos mis usuarios están o los posibles usuarios están en TikTok TikTok es un canal de cierre de ventas TikTok es un canal intermedio para llevarlo a otro canal y tener un cierre de ventas ¿no? lo puedo llevar a mi página web lo puedo llevar a un WhatsApp lo puedo llevar a otro canal para cerrar la venta o debo considerar a TikTok como eso ¿no? como un canal de repente más estratégico donde deba publicar contenido ameno divertido no tan formal no tan racional como el link de internet tanto como el Facebook pero que le permita que más personas puedan conocer mi marca ¿no? entonces es muy importante tener claro eso es muy importante saber qué función cumple cada red social que puedo lograr yo como marca como empresa en cada una de esas redes sociales ¿no? cuál es la que me conviene más pero sobre todo repito teniendo claro y siendo sincero con los recursos que se tienen ¿ok? hasta acá la primera parte del tema de redes sociales con respecto al tema de transformación digital ahora hablaré un poquito de cómo armar un plan de cómo armar un plan estratégico como les dije más orientado al tema de comunicación en redes sociales lo inicial sería todo tenerlo documentado y este documento que me permite ordenarnos un poco se denomina brief ¿sí? el brief será un documento que deben tener todas las empresas al momento de realizar alguna campaña ¿no? es decir ahora estamos con temas del día de la madre si estoy apuntando hacia el extranjero pues podría tener campañas estacionales también pero digamos que debo tener planificadas las acciones que voy a manejar en el brief pues básicamente tendré ese tipo de acciones tendré que tener antecedentes ¿no? es decir ¿cuántas campañas maneja o se han manejado campañas anteriores en el negocio? pues ¿cómo le ha ido? ¿qué resultados ha tenido? ¿no? ¿cuántas personas ha llegado? ¿qué medios utilizó? entonces información las puedo obtener a través de un análisis luego tendré que plantear pues de manera muy clara el objetivo o los objetivos que tenga para esta nueva campaña ¿no? tendré que tener claro también el público al que él me dijo que puede ser uno o más de un público segmentado ahí trae lo que es el famoso Bayer Persona también podré manejar temas como estrategias ¿no? si tengo claro los objetivos qué es lo que me toca qué es lo que me toca ahora como en mi caso la estrategia de cómo voy a conseguirla ¿no? es decir si yo en el objetivo digo que quiero incrementar mis ventas en ciertos canales digitales en un periodo de tiempo pues en estrategia tendré que decir cómo pienso lograr eso si voy a hacer una campaña solo a través de ciertas redes sociales o una campaña mucho más vasiva de repente en medios tradicionales ¿no? pero básicamente la estrategia es el cómo bueno eso también tendrá que ir dentro del brief un cronograma que es importante también un cronograma de actividades cada cuando se publica mis contenidos la parte publicitaria cómo se debe manejar y al final el tema de medición los KPIs ¿no? qué es lo que pretendo medir qué es lo que pretendo lograr con esos objetivos y luego poder en una medición saber si si lo logré o o si me quedé corto o me quedé algún reclanteo de estrategia bueno eso por un lado luego también también tenemos otro otro punto importante en esta parte del análisis ¿no? a ver lo que yo siempre recomiendo es que que el análisis que haga ustedes ¿no? para sus campañas no solo que es un tema digamos de personas de contenido de que también me vea con mis contenidos de cuántas personas interactúan me comentan ¿no? este me regalan un like y ese tipo de cosas digamos que hay algunos puntos que yo podría valorar más acá menciono algunos ¿no? por ejemplo si yo empiezo a analizar imagínense la competencia ¿no? qué debería analizar de la competencia oye qué tal que también o qué tan mal le va a poner las publicaciones de sus contenidos orgánicos ¿no? cuántos comentarios tiene cuántos likes y todo eso digamos que ese puede ser un primer dato de acercamiento ¿no? de cómo le va al negocio con el famoso engagement luego otro contenido otro otra consideración sería el tema de qué tipo de contenido publican ¿no? si son de repente lo que les decía con tonos de comunicación más racionales más emocionales más sensoriales cada negocio va a tener sus propias sus propias características también ahí eso por un lado y cuál es funciona mejor imagínense oye me he dado cuenta que mi competencia publica siempre videos y esos son los que mejor le va bueno entonces si entiendo que es el mismo público o público similar a que yo me dirijo y yo nunca he publicado videos tal vez lo oportuno sería empezar a generarlos otra consideración la frecuencia no no hay una regla para eso no todos los negocios manejan la misma periodicidad para el tema de contenidos para el tema de tiempos no quiero decir de que publicar todos los contenidos publicar todos los días esté mal tampoco todos los días esté bien depende para cada negocio como les digo tengo clientes que no publican a veces en semanas y solamente se dejan el tema publicitario y les va bien entonces ahí no hay no hay una regla fija pero sí es importante publicar contenidos tampoco es olvidarse de eso el cuarto punto que habla sobre el tema de publicidad ahorita lo voy a tocar con un ejemplo y el último que se refiere a los comentarios si bien al inicio les dije oye cuántos comentarios tiene la competencia o las publicaciones que tiene mi competidor cómo les va oye tiene 10 o 20 comentarios por publicación bueno y esos comentarios todos son positivos imaginen que sean reclamos o quejas entonces no hay por el hecho de que tenga bastantes comentarios implica que esté bien sino que también debo analizar qué está comentando el público de repente como les digo pueden ser más quejas o reclamos regreso al punto anterior que era sobre el tema de qué tipo de anuncios publicitarios manejan y acá les dejo una opción vuelvo a compartir mi pantalla para mostrarles un poquito de qué va la parte de la análisis publicitaria Incafarma me tomo otra vez a la empresa publica bastante contenido y lo que yo necesito tener acá digamos es quiero saber qué tipo de de publicidad o sea que están invirtiendo en publicidad manejan en este momento entonces en la página de en el home de su cuenta en Facebook voy a voy a ir a la pestaña de información y acá hay una pestaña que dice transparencia de la página si es la segunda en transparencia de la página eso lo tienen todas las todas las cuentas de Facebook y voy a poder observar tanto las campañas que manejen o las publicidades que manejen en Facebook como en Instagram dice transparencia de la página dice dar todo me va a aparecer un cuadro de diálogo un live y dice ir a la biblioteca de anuncios me abrí otra pestaña y acá yo ya pudo hacer un primer gustazo ¿no? un análisis del contenido publicitario que viene generando la marca no solo con respecto a a tipos de contenido o a redes sociales donde está publicando ¿no? sino el mensaje ¿no? que es importante también o sea me refiero a este contenido que se refiere a tal tipo de productos ¿lo está publicando en Nunca Pharma? sí lo está publicitando en Facebook en Instagram en Messenger ¿no? digamos que en varias redes sociales bueno ¿pero qué está diciendo sobre eso? y acá por ejemplo ¿no? yo puedo ver que hay artículos o publicidades desde hoy hay una de ayer desde 2 de mayo algunas que son videos otras de de Multiplica Recompensas por ejemplo que esto es algo que imagino más del tema de servicio que manejan ellos me refiero a este programa de Ahora Plus o Ahora Club que manejan y luego ya productos o un set de productos ¿no? digamos que de algunas marcas ¿no? hay un pack por decirlo de alguna manera esto cuesta tanto y yo te lo doy a menos precio ¿no? y entonces puedo hacer un análisis de todos de todos los productos de todas las publicidades que viene manejando la marca ¿no? son diferentes marcas las que maneja Inca Pharma ¿no? y cada una de ellas tiene publicidad es decir está invirtiendo algunas otras ya no con el tema de productos servicios hay otras más por el tema por ejemplo de atención o de delivery eso sería un post o una publicación más de canal de atención ¿no? y podrían haber anuncios publicitarios relacionados a puntos de venta o a canales como por ejemplo si hay un teléfono ¿no? este y acá por ejemplo no tiene nada que ver con temas de productos solamente está enfocado solamente más el envío gratis y si yo creo que ese valor es diferencial es un valor agregado que el público puede puede valorar más pues obviamente hago ese tipo de campañas ¿no? y por si acaso mis envíos son gratis ¿no? dependiendo de cierta cantidad si hay un tema de de otro canal de atención pero lo necesito reforzar en los canales digitales para ciertos lugares pues acá también ¿no? entonces hoy tengo el no sé un call center para ciertos lugares ¿no? acá Maneja Juan como Yobamba que son números diferentes y por ende entiendo de que esto no se está viendo en todo Lima o en Tacna o en Piura solamente se estará mostrando a través de la cobertura que uno puede seleccionar en Facebook o en Instagram en esos lugares entonces también hay un tema de recordación para otros canales a través de de las redes sociales ¿no? entonces esto es un ejemplo este es un ejemplo de cómo nosotros cuando empezamos ya lo voy a dejar de compartir podemos ir analizando ¿no? sin sin mayor eh expertiz sobre 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 el sobre el tema publicitario sobre la competencia ¿no? y a eso me refería cuando hago un análisis una auditoría de las redes sociales no solamente en mi negocio primero hace algo es de la competencia no hay un cuadro de diálogo de un cuadro de doble entrada perdón de de las redes sociales que estoy analizando y en cada una evaluaré no si tiene tantos anuncios de producto tantos de servicio tantos de canales de atención ¿no? y y los comentarios son positivos son negativos pero trato de tener la mayor cantidad de información posible eso también es importante al momento del análisis definir los objetivos ¿no? o sea eso es muy importante al momento del plan de objetivos en redes sociales ¿no? si básicamente estoy haciendo publicaciones donde quiera difundir los productos o servicios que tengo hemos visto en los casos de Incafra que a mí también eran de informar ¿no? ni siquiera llegar a vender ¿no? porque puedo informar de las características de los beneficios pero no te lo estoy vendiendo por ejemplo en entidades del Estado en la OPA en el Curado Nacional de Elecciones no tienen como objetivo vender nada pero si utilizan las redes sociales ¿qué es lo que necesito? oye que mis anuncios o mi contenido llegue a la mayor cantidad de personas ¿no? eso también es claro tenerlo que es válido como objetivo dar a informar ¿no? difundir qué es lo que hago ¿cómo? ¿cómo? ¿no? en periodos de tiempo todas esas intervenciones es valiosa y importante otro tipo de objetivos será de apoyo del negocio físico oye ¿sabes qué? este producto no es algo tangible tienes que ir a consumirlo a determinado lugar o tienes que ir a tal negocio físico me refiero a una locación o una tienda pues haré que todos mis anuncios publicitarios traten de orientarlos de llevarlos a ese punto de venta físico ahora hay otros que son objetivos de posicionamiento de marca el tema del lanzamiento de un negocio lanzamiento de un nuevo producto de un nuevo servicio pues quiero posicionarlo y eso básicamente trataré de hacer eso en mis anuncios habrán otros donde oye necesito generar prospectos nuevas personas ¿no? cotizaciones me refiero a tener data del usuario que me olviden un correo un teléfono y ese será otro objetivo fidelizar clientes mostraba hace un momento el tema del Inca Pharma con lo de ahora Plan que es un programa aparte que tienen o de servicios adicionales que tienen para ciertos clientes ahí podría ir el ejemplo también no sé el tema de servicios de aerolíneas ¿no? los clásicos puntos las millas ese tipo de cosas eso no es para todo el público solamente para sus clientes es un poco el tema de fidelizar al cliente digamos como que premiarlo pero lo puedo hacer a través de las redes sociales también que el usuario sepa que yo tengo ese beneficio para los que son clientes míos ¿no? potenciar el proceso de venta siempre de un negocio siempre de una empresa creo que es algo que se debe gestionar de las redes sociales la persona que ve las redes sociales pues de hecho de hecho lo puede lo puede y lo debe generar y si el segundo punto se refiere a apoyo al negocio físico es decir de las redes sociales de los anuncios que voy a ver en internet llevarlo o decirle que debe ir al punto de venta físico el último se refiere a de los anuncios publicitarios ya no llevarlos a un punto físico o inducirlos a que visiten un determinado lugar de una tienda sino llevarlos a una tienda virtual ¿no? o a un cierre de venta a digital que será otro objetivo ¿no? que el mensaje tendrá que ser diferente que los famosos call to action que yo pueda manejar induzcan a eso ¿no? a compra ahora compra ya pídelo ¿no? entre simples clics haz tu compra por internet ¿no? pero pero el objetivo hay cambio entonces definir objetivos en redes sociales también es muy muy importante el público ya hablábamos al inicio un poco cuando les comentaba el tema de segmentar al usuario para cada red social pero digamos que es algo que yo también hago previamente ¿no? en el brief yo determino haciendo el cálculo de quién creo que es mi cliente ¿no? si tengo un estudio de mercado pues lo podré precisar con mayor con mayor detalle pero pero tener claro a quién apuntan mis campañas ¿no? es un público joven de tal a tal edad y ojo que puedo hasta desgrosar ¿no? o sea me refiero a la marca tiene sus seguidores en internet puedo tener 5.000 10.000 medio millón y mi campaña no necesariamente va para esos 10.000 seguidores o medio millón de seguidores tal vez vaya solo para un grupo de esos seguidores o un perfil de esos seguidores que puedan ser dentro de esos seguidores jóvenes seguro que por una gran buena edad de 20 a 30 años mujeres ya estoy haciendo o segmentando con con otro con otro detalle eh es más que vivían en Lima que vivían en ciertos distritos entonces ya de todos mis seguidores solamente me voy a entrar en esta campaña imagínense por el día de la madre a cierto perfil de público ¿no? entonces eso también es importante en el momento de definir el público para tu estrategia para tus campañas ¿no? no es siempre para todos ¿no? o sea yo podría puntualizarlo de una manera más precisa y es más si es una base de datos puedo utilizar el tema de email puedo utilizar el tema de whatsapp o de telera ¿no? porque solamente para esa base de datos no es ni siquiera para todos mis seguidores es importante tener claro eso en el momento de plantear de plantear campañas otra cosita que también es importante al momento de diseñar la estrategia esto que tiene forma de embudo básicamente es eso ¿no? es un embudo de conversión tratamos de traer al cliente con un mensaje en redes sociales en canales digitales y lo que queremos con ese mensaje es que el usuario interactúe ¿no? que comente que me envíe un inbox que vaya a una página web con la page ¿no? y básicamente que interactúe ¿para qué? para que al final tome una decisión puede que esa decisión tome un periodo de tiempo necesita más información necesita una llamada telefónica tal vez en algún caso necesita evidencia de otras personas que hayan comprado el producto o servicio ¿no? pero básicamente hay un tiempo de consideración pero lo que quiero al final es que tome esa decisión de compra ¿no? de compra del producto de un servicio voy a empezar con una cantidad enorme de prospectos de personas que han sido atraídas será un grupo menor las que interactúen y de repente será mucho menor el grupo que decida al final lo que yo quiero con esas personas que deciden de ir a comprar el producto que en algún momento repitan la compra ¿no? básicamente de eso va el tema del embudo de conversión o estas estrategias que yo puedo manejar en redes sociales ¿no? siempre es atraigo a desconocidos ¿no? personas que no conocen la marca y los tengo que devolver a esos desconocidos en clientes potenciales para que al final sean clientes ¿no? clientes permanentes en el diseño de la estrategia las diferentes estrategias que puedo manejar para redes sociales pues digamos que hay algunas recomendaciones de que ha servido más o que sirve más como les digo no hay algo escrito en piedra no sea algo que es una ley pero digamos que son cosas que siempre han servido para determinados rubros elaborar un landing page una página de aterrizaje y entiéndase por landing page que no necesariamente debe llevar un formulario puede ser un un landing page informativo básicamente con un video o con detalles de un proceso de compra ¿no? pero a veces llevarnos a un landing page si es un plus para el cliente necesita más tiempo necesita más información de repente necesito un video que le explique un poquito los beneficios del producto o servicio pues eso en un post en Facebook en Instagram o en Reel en TikTok o en LinkedIn no no es suficiente entonces llevarlos a través de un enlace a una landing page sería una buena práctica invertir en publicidad ¿no? en Meta o sea en Instagram en TikTok también también es parte de una buena estrategia es decir si yo con contenido agránico puedo llegar a 10.000 20.000 personas con contenido publicitario podría llegar a medio millón de personas entonces eso eso obviamente aumenta las posibilidades de que termine generando más clientes el contenido multimedia se ha vuelto ya hace bastantes años valioso pero permanece siendo mucho más atractivo es decir generar contenidos audiovisuales cortos ¿no? donde pueda en 5 segundos 12 segundos 15 segundos captar la atención del usuario y básicamente con esa atención generar una acción de venta pues a través de un video se puede mostrar mejor las bondades los beneficios de un producto de un servicio tener actividades con influencers o a través de influencers TikTokers YouTubers ¿no? más o menos en el mismo sentido de la publicidad llegar a más personas pues también es una buena estrategia o es parte de una buena estrategia muy utilizada ojo que no estoy diciendo que todos los influencers sean buenos digo influencers entendiendose por una persona que para el perfil de público el que me dirijo ese influencer realmente se ha tomado en cuenta ¿no? no es un tema de cantidad de seguidores oye tiene un millón dos millones de repente esos dos millones me siguen unos pocos de repente tengo un micro influencer que tiene 20 mil o 50 mil pero de esos seguidores pues si hacen match con el perfil del público al cual va la campaña entonces es importante tener en cuenta eso y siempre monitorear las acciones ¿sí? eso es importante estar no un día sino todos los días viendo cómo va mi campaña cómo va el contenido qué ha funcionado qué no qué días en qué horarios ¿no? todas esas cositas es importante monitorearlas dentro de la ejecución digamos que hay un cronograma ¿no? ahí yo manejo cronogramas diferentes voy a volver a compartir la pantalla manejo cronogramas para contenidos orgánicos ¿no? un poco con los rangos de horarios en los que se deben publicar si pueden ser dos veces a la semana algunos en la mañana otros en la tarde otros en la noche dependiendo del tipo de horario el objetivo que cumple ¿no? si es real si no lo es si es imagen si es video ¿no? si debe llevar una historia toda la comunicación que debe usar ¿no? y si para el ending también es lo mismo ¿no? entonces es un cronograma de contenidos orgánicos y un contenido publicitario pues también tendría su propio cronograma ¿no? con sus conjuntos de anuncios qué días tiene que publicarse ¿no? el costo que le puedo asignar en este cronograma que me permite ordenar un poquito en las campañas ¿no? un monto total y si tengo otras redes sociales donde voy a hacer campañas pues también monitorearlo ¿no? en YouTube en LinkedIn en Facebook en Instagram entonces al final el tema del cronograma es básicamente una herramienta que me permite planificar de manera ordenada el transcurrir de la campaña ¿no? o sea me refiero a esta campaña de durar lo del día de la madre ¿no? dos semanas bueno qué publicaré de manera orgánica y qué publicaré de manera publicitaria no necesariamente tiene que ser lo mismo puedo obtener publicaciones orgánicas de complemento para mi campaña de publicitaria y en la campaña publicitaria manejar algo mucho más agresivo o de repente mucho más puntual sobre el beneficio de esa campaña ¿no? pero de manera orgánica puedo generar otros contenidos que complementen entonces un cronograma me ayuda bastante a poder planificar el contenido de mis de mis redes sociales y al final un poquito el tema de la medición ¿qué necesito medir? si es un tema de objetivo de incremento de redes sociales pues obviamente tendré que medir eso ¿no? ¿cuántos seguidores tenía al inicio? ¿cuántos hay crecido? si era un tema de alcance de impresiones ¿no? si era un tema de ventas pues obviamente también no diría el tema de ventas ¿cómo se iban a generar esas ventas a través del inbox? los comentarios si han habido comentarios que han terminado en ventas ¿no? siempre tendré datos ahí relacionados a la cantidad de personas que llegan el alcance siempre es importante a considerar en las campañas pero todo eso digamos para cada red social si tiene una campaña para Facebook indicadores para para Instagram igual para LinkedIn igual digamos que cada uno puede manejar sus propios KPIs al momento debe manejar su propio KPIs al momento de medir el resultado de esa campaña pero bueno eso también es importante dentro de ese proceso y ya para ir acabando vamos a hablar un poquito de las funciones del gestor de las redes sociales en las empresas ¿no? de cómo plantearlas de cómo proyectarlas lo primero es ¿qué necesito para manejar mi negocio en redes sociales? ¿un social media manager? ¿un community manager? ¿los dos hacen lo mismo? ¿hay otras profesiones relacionadas a otro medio marketing digital? sí, las hay pero básicamente voy a hablar de estas dos ¿no? del social media manager que es más o menos el que divide la orquesta en el tema de redes sociales lo más probable es que el social media manager haya sido community manager anteriormente es decir que haya estado un poquito en el canal digital subiendo contenido programando contenido respondiendo comentarios ¿no? que es la función de la community y el social se vuelve un poco más estratégico ¿no? analiza todo esto lo que hemos visto de la competencia los tipos de contenido los horarios el tipo de mensaje que hay que publicar ¿no? el formato que se debe estar usando y básicamente todo este tema del planteamiento del cronograma y por qué utilizar esos días y esos horarios ¿no? digamos que el social va más a lo estratégico y el community sería un poco más la persona que ejecuta ¿no? lo que el social plantea y entonces se encargará de oye este contenido va el lunes en la mañana este contenido va el miércoles en la noche y bueno entonces él básicamente va programando el contenido revisando un poquito el copy ¿no? en un community digamos que debe redactar bien no necesariamente un community debe ser diseñador si el diseñador es un plus pero pero si en el tema de redacción digamos que tiene que pulirse hay herramientas ahora como las de el chat GPT que me ayudan un poco también a mejorar el tema de redacción pero pero igual el community debería revisar un poquito más eso las respuestas solamente con los usuarios hacerle seguimiento llevar un control ¿no? de los usuarios que han comentado que han preguntado de manera interna y y básicamente pues hacer reportes a final del mes las funciones o las que yo dejaría el community básicamente es que te pueda publicar estos estos posts o a veces blogs de la página web que quiero enlazar con otro canal digital o con una tienda pues básicamente los tiene que tener planificados han ido cambiando las herramientas inicialmente estaba el editor de estudio del mismo meta del mismo Facebook del mismo Instagram ahora ya no ahora obviamente tenemos meta ¿no? famoso business manager ¿no? Facebook y meta manager pero también tenemos otras plataformas de pago ¿no? Metricool Hot Shirt que también me permiten planificar el contenido me sugieren horarios dependiendo de de la edad de la estadística que tenga y básicamente pues toda esa información la debe manejar el community ¿sí? obviamente genera la comunidad o va gestionando la comunidad con las respuestas respuestas oportunas ¿no? es decir si le comenta algo a las 2 de la tarde lo ideal es que lo responda entre los 5 o 10 minutos si es un comentario si es un inbox lo más rápido posible las personas cada vez son no más ansiosas pero se entiende que en el tema digital es mucho más rápido entonces si alguien se demora y demorarse como les digo hace 5 minutos ya se considera una demora pues se están buscando otra opción se están yendo a la competencia se están buscando cómo reemplazar el producto a veces toman o compran productos y servicios no necesariamente por el precio no necesariamente por la por el producto en sí sino por el nivel de respuesta que pueda tener el negocio ¿no? porque si hay alguna queja algún reclamo pues también saben que van a estar ahí entonces se vuelve muy importante eso al momento de que el community maneje con los usuarios la parte la parte de publicación va monitoreando obviamente las tendencias si hay algo nuevo hay que agregarlo algo que se hace que se hace viral que puedo aprovecharlo pues obviamente se debe incluir y básicamente con esa con esa forma de llevar ¿no? las redes sociales como parte de la transformación digital en un negocio pues creo que pueden servir pueden servir bastante y al final hacen que el negocio sea más eficiente ¿no? creo que una debida planificación en redes sociales y los que analicen el negocio hacen que la marca produzca mejor sea más rentable y eso les conviene a todos al final nada por mi parte ha sido todo espero que esta pequeña charla les haya gustado y creo que ahora viene ya el tema de las preguntas y respuestas para los que estén interesados tenemos una pregunta que es por nos dicen algunos tips que una pyme debe considerar para apelar a la transformación digital como tips yo básicamente iría por lo ya ya creado ya establecido a veces hay plataformas como estas que mencionaba casi al final de planificación de contenidos como Metricool o algunas otras que ya me hacen todo el trabajo a veces de no sé a veces hasta de diseño con este tema de chargpt muchos están prescindiendo de algunos servicios en el tema de redes sociales o de creación de contenido porque están tomando estas otras opciones que recomendaría buscar ese tipo de información o sea estar pendiendo con el tema de nuevas tendencias y eso lo podemos encontrar casi de manera diaria en TikTok o en las redes sociales donde nos dicen no hay una nueva herramienta que te permite generar diseños en Canvas o en esas duplicaciones o como generar un copio atractivo pues empezar un poquito a buscar ese tipo de herramientas como les digo esta Metricool esta ChatGPT esta Canvas esta Google Viki o sea hay varias en el mercado y al final tal vez no siempre o no solo quedarse con una probar dos o hasta tres opciones de este tipo de herramientas teniendo claro de que lo más probable es que esa herramienta en un mediano plazo cambie ¿no? porque siempre estamos con la tecnología siempre avanzando va cambiando y lo que sí tenemos que tener claro es que nos debemos adaptar a eso Genial la última consulta es ¿qué redes sociales nos recomiendas utilizar para una empresa que quizás recién se está iniciando? Dependería un poco del rubro pero digamos poniéndolo así en general yo consideraría tres tiktok fue un tema de alcance y ahí repitiendo un poco el tema de oye si es tiktok entonces tengo que hacer videos y lamentablemente es una red social que el formato audiovisual es el que tiene que tener presencia ahí pero pero es el que tiene más demanda y hay una infinidad de públicos que yo pueda traer y mi contenido de manera orgánica es decir sin pago puede llegar a más personas y luego ya dependiendo un poco del rubro estaría entre Instagram y Facebook Facebook por el hecho de branding de oye me van a buscar todo que era Facebook y debería estar mi marca y luego Instagram ya por un tema de perfil de público de repente un poco más joven o más femenino creo que en esas tres básicamente movería un poco el tema de si voy a empezar en un negocio considerar esas tres redes sociales para finalizar algunas palabras Mario sí bueno la verdad que que nada que nada agradecer un poco el tema de la oportunidad con el tema de la charla estos seminarios virtuales creo que ayudan bastante creo que es importante que las personas que empiezan en el negocio o en sus negocios y saben de que el tema digital es algo que ya está o no es algo ajeno y empieza un negocio y creo que ya nadie no consigue no estar en el tema digital no lo vean solo como como un tema de hobby o es como en el tiempo libre veo como pongo contenido en mis redes sino que lo vean más profesional y que es lo que es al final que traten de rodearse de personas que los puedan asesorar o de contratar a personas que realmente puedan hacer que su dinero se vuelva eficiente se vuelva rentable que no sea un tema de gastos sino que sea un tema más de inversión y siempre estar actualizando si capacitamos creo que eso es lo que más recomendaría y nada al final muchas gracias por el tiempo y mi experiencia y Gracias por ver el video.